Venga, va. Vamos, va. Vamos, 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 vamos. Draft. Baneamos Drevi en Kalista. Lo que buscamos es la prio en bot, el poder matchear… El poder ponernos por encima de Aetinov. Así que… A ver cómo se da el draft y a ver cómo drafteamos. Bueno, va. Ya no tenemos nada que perder, Skyn, tío. 2-0, que era un casi virtual 3-0, aunque la partida no había acabado. En fin, si perdemos, nos despedimos hasta mayo de la liga, ¿no? Hasta mayo, junio, hasta el split de verano. Por lo tanto, señores… Vamos a darlo todo. Ha sido una temporada rara. Un inicio muy esperanzador del equipo, que empezó 4-0. El mejor inicio que habíamos tenido en nuestra historia, superando el 3-0 de aquel mítico Hat-Trix, SLT y compañía. 5-1, si no me equivoco, un total. Después, la verdad, que ha sido un bajón del que… No nos hemos acabado de recuperar. Veíamos un poquito de luz al final del túnel, en la última semana de Superliga, que hicimos un muy buen 2-0. De hecho, ganando contra Kasse, que es un equipo que está en las semifinales, y ganando al Barça, que es verdad que estaba mal, pero la verdad que le ganamos bien. Pero… Uff, la verdad que no hemos acabado, tío, de… de recuperarnos. Y vaya, ¿el equipo de Superliga también está con Melcet? No, que Matak. La verdad, que en la LEC tenemos suficientes movidas y demasiado trabajo como para que esté Melcet. No está nada, ni un minuto, dentro de que obviamente se ve las partidas y tiene seguimiento del equipo, lo hablé con él, pero obviamente el bastante tiene con lo suyo. No, no. Si hubiera tenido vacaciones o algo así, me imagino que sí, pero… Al no tener vacaciones o tiempo libre… Yo creo que Melcet, de su tiempo libre, hubiera venido aquí a Madrid… O sea, aquí a Madrid… No, a Madrid. Nosotros estamos en Barcelona. Pero claro, obviamente coincide la Superliga con la LEC, o sea que no se puede hacer mucho, la verdad, no se puede hacer mucho. Cada uno tiene que estar a focus en lo suyo, chavales. Si no, no tiene sentido. Si no, se hace todo medio mal. Ah, no sé. Repito, si estuviésemos de vacaciones en la LEC o tuviese un parón, yo creo que sí que se hubiese ido para allí. Pero bueno… Eh… No se puede tener todo en esta vida. Chinzawari y Nautilus. Me gusta. La verdad, me encanta. Aquí ellos nos banean Kaisa, 100 %. ¿Y qué más? A Celios… Sena no creo. Zeri puede estar bien, ¿no? Es que ahí. Zeri podría estar bien. No sé por qué le hemos dejado de jugar. Zeri es buena, eh. Me cago en su puta madre. Se me ha parecido el diablo. Zeri es buena. Esto es un Jaxx al Limepeg. Jinx. Jinx. Hay que echarle pelotas, eh. Esta partida de Jinx. Sí, yo creo que es echarle bastantes pelotas. Mmm… Claro, y el Jaxx… Lo que juega no supa a Álvaro en la última partida, curiosamente. Lo bueno de este Jaxx para ellos es que es flex-pick. Está bastante bien metido ahí. Sí, pero cuando juegas con la jungla… Sí, lo que se está haciendo mucho en el lado rojo, lo que hizo Vital. Jaxx, cuarto-pick, lado rojo y encima es flex. No es Jinx, ok. ¿Y qué bling-piqueamos? Puede ser Renek ahora. El Gragas… No me disgusto. Renek, porque no está Rumble. Hostia, mira. Gragas es muy bueno. Me gusta, eh. Me gusta bastante porque encima es muy buen matchup contra… Se me ha parecido el diablo, eh. Se me ha parecido el diablo. Es que Jinxx, tío… Es de echarle muchas pelotas, eh, tío. ¿No? ¿Esta partida? Mira, muestra la Saya. Risas en el chat. Risas, gente. XDD. Mmm… Jinxx, es de echarle pelotas. La verdad que sí. La verdad que sí. Pique a pique a Saya… Chogat. Un chogui. Mítico Chogat de Antonio. Mítico Chogui. Mítico Chogat de Antonio. Esto puede ser un pick raro, gente, pero… Un muchísimo mal fit, eh. Eso no es ban. No, no. Saya no se puede jugar, chicos. Lo que pasa es que la puede enseñar. Un día es muy got. De piña. Te mola la piña. Hostia, piña mola, gente. La piña está bien, eh. Me flipa el zumo de piña. Hostia, piña es top, eh. Piña con jamón. De cojones de toro. No, no, de piña… De cojones de toro español. Uf, eso raguete, ¿no? Unos torreznos. No, tío, pero eso es de MDK, cojones de toro, tío. Ah, de MDK. Piña y castañitas. Hostia, de castañas, ¿te imaginas? Las castañas, la verdad, están todas buenas, tío. Las castañas están muy buenas. Solo se toman en invierno, ¿no? Sí. Pero están bien cuando están bien hechas, eh. Porque como que se… Se condiciona el frío para usarla y entonces da calorcito. Así te quiere ver en el chat, Aikío. 3-2, hacedme caso. Cómo mola la gente, tío, que tiene esperanza. Ferreando. A mí me encanta la gente positiva, tío. Dicen que la última que se pierde es la esperanza. Nosotros somos bastante positivos en general, aunque es verdad que luego nos llevamos la hostia y somos realistas. ¿Nos vamos a comer un puto Invade nivel 1 y no los hemos visto? No, ¿verdad? No creo, ¿no? Bueno, aquí tenías el optimismo. Skyn, Skyn, ahora mismo creo que podemos ganar esta serie. ¿Con esto qué estamos viendo en pantalla? Skyn, confía. El nexo no ha caído. No sabemos que están ahí, eh. Skyn, Skyn va a ir hacia Bolden y no tendrá campamentos. No creo, ¿no? Pero que no crees que es… Fungla vertical. Yo confío en… Que va a guardear, Marlon. Sí. Sí, Marlon lo sabe. Lo sabemos. Sí. Vale, vale, lo sabemos. O sea, una cosa, Skyn, tío, no empieces con… Lo sabemos. O sea, ya habíamos perdido la partida por robarnos un puto rojo que nos la pela. Vale, vale, vale. Pidí al GG Panic porque literalmente es él. O sea, qué locura, eh, tío. Has perdido a José de Odo, tú. O sea, has ganado a José de Odo en Latinoamérica. A Rainbow Seven. Pero… Que es un dominio lo que tienen ahí, brutal. ¿Pero ya se ha disputado toda la competición o es una serie de play o…? No sería semifinales. He perdido, eh, con Latte. Dive and Bot, de Neville 3. Me cago en la puta. La que le está dando Antonio a Margui. Dive and Bot, pero ¿pueden hacerlo? A ver, están tradeando en vez de crashear la oleada, así que de momento no. Cuidado aquí con Antonio. Eh, que le estaba dando. Que le estaba dando. ¡Que le estaba dando! ¡Que le estaba dando! Ojo, never mind. Ah, que lo somos muertos en Bot. Sí. Yo me encarro, chicos. Joder, macho. Pero ¿por qué no somos muertos tan rápido, tío? Mmm… No lo sé. Sí, bueno, pero una vez que no te la ha cubierto, puedes irte, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya que sí, que se la ha comido, pero joder, puede irse, tú. La pasiva de Braum, sí, pero con el flash se va, gente, yo creo, ¿no? Con el flash 100 % te recolocas debajo de torre y por mucho que tengas la Q de Braum, estás muerto. O sea, sobrevives. Va a flashear, Antonio. A ver, le das la… ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, jugable! ¡Jugable! ¡Eh, qué bonito! ¡Vale, eh! ¡Vale! ¡Qué bonito ese pasito para la Q! ¡Eh, muy bien, eh! Muy bien no name ahí, eh. ¡Muy bien, eh! ¡Va! Yo espero que… La putísima oleada, por favor. ¿Les hemos visto, no? La putísima oleada, por favor. A ver… Van a cazar a Shinzao, no tiene flash. Joder, mira hasta dónde se meten, chaval. Es que esto… También te digo, ¿cómo suelo esperar no name esto, tío? Aquí mi amigo… Aquí mi amigo Yuhan va volando, eh. Seat Noche está jugada con todos mis respetos en su vida, eh. Joder, macho. Este jungla te pilla así, te dice… ¡Venga, a ver si… Sí, a ver si quita esto, venga, esto, tal… Vale, dame esto, por favor, vale. Hostia puta, número una play, tío. Bueno… No name está con un miedo que no sabe ya ni por dónde ir. Yuhan 1-0. Eso sí, pero no name está por delante. También va 1-1-1. Los Kevin se lo va a llevar. Giant, Seat no para de moverse. Se van a llevar el Kevin. Toda la serie da la sensación de que vamos sufriendo toda la serie, ¿verdad, Reven, tío? Sí. ¿Eh? ¿Es Kain? De momento está… está guay, sí. Y lo bueno es que… ¡Ojo! ¿Va? ¿Buen combo? Tiene flash Oriana. Vale, soft waves al aire. Bueno, bueno. Ulti por ulti. No hemos sacado mucho. Lo hemos intentado. Der V, que de momento no se ha hecho nadie. Van a llegar las ultimates también al carril inferior. Aecinot, que es level 7. Seat nivel 4, ha sacrificado un poquito de experiencia. Y van a empezar el dragón. Me imagino que no lo vamos a pelear en la vida. No, a este dragón no lo vamos a pelear. De hecho, vamos para topside. De hecho, no tiene ultiari y vamos para top. Pero no hay larvas, así que cuidado con las seis larvas de giants. Porque ahora va a tener el tiempo perfecto para ir a top, Juan. Y se puede complicar. Se te puede complicar. Jugó una partida en los mundiales. Por eso tiene una skin. Bueno, jugó maokai, ¿no? Y es verdad que no… Bueno, no había tantísima diferencia con… ¡Uf! Dios, esto supongo que está complicado, ¿no? Sí. Me cago en la puta. Está muerto. La madre que me parió. Tiene la piña. Buena piña. Está muerto igualmente. Qué bien lo ha hecho Marlon, madre de Dios. No escapa así. Oye, yo no sabía que se podía hacer ese hitbox. Ni tan mal. Bueno, nos hemos muerto loco. Lleva la Killele Real, que hubiese sido bastante peor que en Jax, yo creo. Aunque… De Guatemala, Guatepeo. Estamos a 500 de euro. Es que arriba tiene mucha ventaja Marky, tío. A ver si esa ventaja la consigue… Transicionar. Se la ha llevado Johan, ¿no? Madre de Dios. ¿O no? No, nosotros, nosotros. Menos mal. Vale, ya… ¡Ah! Le ha dado, le ha dado. Es importante hacerse dos para que no se hagan larvas. A ver. Johan se tiene que ir, ¿no? No tiene flash. Vale. Me sirve una barbaridad. Está… Puede ser buena. Puede ser buena. Vale. Pero no tenemos daño. No hay mucho daño. No tenemos daño y no hay no llega en la vida. Y, de hecho, Johan está llegando… De hecho, nos lo han leído entero. La madre que me trajo al mundo. No hay nada de daño. No hay nada de daño. Absolutamente… ¿Cómo neutraliza el Braum a Nautilus? Qué barbaridad. Puede ser buena, pero nos lo han neutralizado totalmente y a no hay le van a invadir. Braum me está haciendo lo que le sale de los huevos. Xinzao está en topside porque le ha cortado el paso, ¿sabes? En la jungla. Así que saben que el jungla no está aquí 100%. Y entonces nosotros tenemos que respetar porque Jax puede estar aquí. Lo demás que no está, pero no sabemos. Pero claro, es fake pressure. O sea, aquí ellos están jugando como si estuviera. Claro. Vale. La verdad que la estompeada está siendo espectacular, ¿eh? Y ahora vuelve, Jax. Cuando parecía que no estaba, ha vuelto. No tiene flash. Bueno, está no name, pues tres pa' tres. Puedes hacer un milagro. Ulti de Xinzao. A ver si pilla el 15. Ulti de Xaycarry. Ojo con Ari, ¿eh? Cuidado con Ari. ¿Puede venir y limpiar? Tiene reset. Está llegando primera, eh. ¡Hostia, el corazón al aire! ¡Pero Dios míoooooooo! No tiene ulti Ari, tío. ¿Por qué no tiene ulti? No tenía ulti, gente. Hombre, supongo que no. Supongo, quiero pensar que no, pero que no se ve. Creo que han gastado Shockwave por ulti. En medio, en algún momento. No puede ser. La acaba de recuperar. LCK, los europeos, tío. Sí. Ibas como confiando, obviamente, salvando las distanzas. Por aquí parece que va a salir la gente del co-streaming pensando que ya Jansson aquí, T1 y luego igual le gana Kase. Pero vamos, que nuestro nivel está siendo bajo, 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 bajo en el día de hoy. Muy, muy bajo. Estoy de acuerdo. Sí. Además, que se nota que siempre están un paso por delante. Nos leen todo, todo. Nos leen todo. Nos leen tooooooooooo. Ya no solo en game, también en draft. En draft. Sí, sí, sí. También en draft. Es un stomp de manual. Es un stomp en todos los sentidos. Jugamos cuatro más y no ganamos ninguna, tío. De hecho, es más, la partida que he podido usar en la anterior. La de… La ganamos una de 15, era la de antes. Pues… Puede ser. Porque esa de hemos tirado nosotros. Buah, qué lástima random en bot, tío. Te digo, a ti al corazón, al aire casi medio random. También, es cierto. Haciendo honor a su nombre, ¿no? Sí, sí. Y ahora saben que estamos en heraldo. Van a rotar. Nos tenemos que ir de aquí. Pero caer el aftershock ahí. No sé si hasta qué punto es bueno. R de Nautilus a Braum. A ver. Limpiamos a uno. Tenemos reset de Jinx. Vale. Ok. Un uno por cero. Pues en esta situación siempre lo firmas, gente. Siempre. ¿Quién se ha llevado a Leonardo? Se lo ha llevado a Antonio con el comer, me parece. Con el festín del choga. Con el festín. O sea, han salido todos del pit, mira, ahí va. Y se lo queda. Ya solo me queda reírme. Es que no me esperaba estar en el momento perdiendo. Bueno, es un resultado bastante insuficiente para lo que queremos. Un 5 de 10 o un 4 de 10. Pero bueno, nos hará mejorar de cara al futuro, seguro. De momento no hemos perdido esta partida, también os digo. Obviamente tiene mala pinta. Porque ya hemos perdido como si fueran tres, incluso. Pero nos hará mejorar, seguro, la verdad. Hay situaciones peores, seguro. Esto es Heraldo en medio. A ver, a ver, Marky. Marky tiene buena posición, pero tiene destell y Orianna. Que es realmente la única que puedes castigar porque es real. A ver, vamos a ver. Cojo a random, está por detrás. Y Marky también. No me lo puedo creer. Podemos hacer un buen flanqueo. Están bastante low. Shikari no puede pillar nada. Muy buen engage, eh. Tiene reset, Jinx. Hostia, no se va a asist, Jinx. No tiene, no tiene. No tenemos daño, loco. Vale. Cuidado que no te maten. Ha sido una desgracia porque Jinx nos ha llevado asistencia, tío. De verdad, todo lo que nos puede salir mal nos sale mal, chavales. O sea, no tenía el este porque no se había llevado asistencia, tío. Joder, macho. Sí. A ver, a ver si Shikari, que creo que lo está haciendo bien buscando el Lord Dominic de segundo. Eso se va a notar mucho sobre el Cho'Gath, sobre todo. También te digo, Aethynoth… Madre mía, tío. Joder, cómo van las partidas, tú. Aethynoth. Joder, Aethynoth. Un nivel 12 ya, chaval. 200.000. Bastante bien. Me gustaría ver los objetos. Ahí está. Bueno, nos queda bastante de Quentin para el segundo objeto, yo creo. Uf. Ya, bueno. Uf, es que son dos Ks para Edrial, ¿eh? Pero… A ver. Son dos Ks para Edrial, tú. Iban a pillar el dragón de montaña. Lo bueno es que Marky de nivel con la ROA, que se le termina ahora, tiene dos objetos, va muy bien. Entonces yo creo que con él sí que podemos jodear la partida. Sí, Marky va a subir al 15, ¿no? Subo al 14 de gratis y… Alma de montaña, me cago en la puta, ni me había fijado. Sí. Estamos a punto de Alma. Yo creo que vamos a querer… ¿Engage a medio? ¿Engage a medio? Sí, 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 esto puede ser. ¡Tú, el realizador, por dios! El engage, chavales. El engage no, aquí no. A ver… Dando mil un poco más tarde, pero llega a tiempo. ¡Buen! Bien, 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 bien. Cuidado, Jinx. Vale. Estamos bien, estamos bien. Vale, kill para Jinx, buenísimo. Kill para Jinx y Seath diría que está muerto, ¿eh? Ay, pero salta. Bueno, bueno, pero eso sí, pero Sky. Sky, venga, va, poco a poco, va. Ya está, venga. Seath está muerto. Ay. Tranquilo, Sky. No flamees con todo, Sky, que está muerto, coño, va. Sí. Sí, está muerto, sí, hostia. Sí. Muerto está. Sí. Vale. Execute. ¡Vamos! Vale. ¡Venga, va! ¡Hostia, déjale! ¡Vamos! ¡Qué buena utilidad! ¡Va! ¡Coño, Sky, tío! ¡Qué dramas, tío, de verdad! ¡Vamos a celebrar lo bueno, coño! ¡Vamos a celebrar lo bueno, coño! Tiene que tener Lord Dominic. Últimas palabras y yo creo que la capa de agilidad para Lord Dominic. A ver ahora si vemos el oro. Hostia, Marky va hasta el culo, ¿eh? Ha pillado ya la décima carga de la vara de las edades y va a subir al 15. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Muy buen flanqueo, coño. Por actividad. Qué bien jugado aquí, ¿eh? Marky. Qué bien jugado aquí, Marky, porque le ha sacado el salto ya a Ezreal. Ezreal no tiene salto. Ni flash. Qué bien, y shutdown. Qué bueno. Vamos, va. Vale. Shutdown, ¿eh? Lo ha hecho Quentin, ¿eh? Shikari va hasta el culo ahora mismo, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Que esta pelea es muy buena. Aquí va a matarle a Chogas. Shikari tiene dos ítems, seguro. Hostias. Locura, ¿eh? Locura total. Locura, locura. Sí, pero el Chogas aquí no va a hacer nada, claro. Qué buena la R de no name. ¡Oh! Qué bien. Qué buena, tío. Y Yuhan aquí sin contraataque, muerto. Yuhan sin contraataque, obviamente. Vale. ¿Qué pasa? Tiene el ordenador. De una manera, tío. Ojo, flanqueo otra vez de Marky. Bueno, lo hemos visto. Vale, pelea clave. Media partida hasta aquí, señores. Media partida hasta aquí, ¿eh? Dos ítems y medio Shikari, ¿eh? Shikari pega como un camionazo, ¿eh? Por favor, que no haya nada raro, tío. Busquemos una excusa para pelear y que Shikari esté bien. ¿Vale? Q solo a uno. ¿Vale? ¿Vale? Marky está a la espalda. ¿Lo han visto? Ya, pero ahora eres Gragas. Ya no eres Atrox. Este Gragas si lo cazan, tiene panzazo, ulti, cronómetro y tal. Ahora es diferente. Y aparte que están sus compañeros. Me da mucho miedo el alma de montaña, tío. 50-50 no me apetece nada, ¿eh? Yo creo que habría que pelear antes de pelearlo, tío. ¿Verdad? Habría que pelear antes de buscar el objetivo. Nonime está reventado, ¿eh? Bueno, Antonio también. Antonio también está reventado, ¿eh? Antonio está bastante tocando que ahora se va a recuperar bastante vida. Se quiere ir para la base con el TP. Uf, Nonime está comiendo mucho daño, tío. Esto es alma, ¿eh? O sea, tenemos que pelearlo. O sea, tenemos que pelearlo. O sea, Marky hace engage. Marky, prefiero que hagas engage. Eso es. Forzar un engage, tío, a no hacer nada, ¿eh? TP. Se le ha llevado Shinzao. Se le ha llevado Shinzao. Vale. A ver esta pelea. Uf, qué bien. Vale. Shikari. Ari se ha muerto. Pega Jinx. Pero Shikari está libre. Shikari está pegando. Vale. Shikari está pegando, Shikari está pegando. ¿Tiene contraataque? Vale, 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 vale. Vale. ¿Vale? Ganamos esto, ¿no? ¡No le he dado el zap! Nos vale. Nos vale, va. Vale, vale, vale. Y sobre todo el dragón, que es lo más importante. ¿Y Shikari con esto? Tiene summoners así peligrosos, Orianna y Braum, que si te flashean… No, no, Yethraer. Yethraer también. Ah, dices peligroso de engage. Ah, vale, ya. Para que maten a Jinx. Sí, bueno, yo no creo que Orianna utiliza el flash para matar a... Shikari me vuelvo loco. Nosotros al menos tenemos el flash en random. A ver si puedo buscar una cazada. Qué bonito sería una cazada ahora con Ariel, la verdad. Hemos visto a Juan, creo. Te digo, Quendi, que lo más importante de esa pelea es habernos llevado al dragón, eh. Sí, sin duda. Dios. Tampoco sé a dónde... Ojo. Ojo, Marquis. No sé si me acaba de gustar esta pelea, eh. No, ni me están en problemas. Antonio se muere. Antonio está muerto. Está pegado Shikari. Está pegado Shikari, eh. Está pegado Shikari. ¿No muere? Ha muerto, pero esto es por uno de momento. Vale, vale, bien, 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 bien. Seguimos sacando. Qué bien Marquis, tío. Qué bien Marquis. Le ha sacado el flash a Zreal, por cierto. Y lo muy bueno es que con esta pelea nosotros vamos a poder recuperar Samones de cara a la importancia de la del dragón. Exacto. Estás ganando tiempo, Quentin, básicamente. Uf. Sale el dragón, chavales, por cierto. Da miedo. No tiene todavía el flash a Ikari, eh. Y da miedo esto. Lo recupera ya, lo recupera en nada. En nada, ¿no? Le quedan pocos segundos, ¿no? De 30 segundos. ¿Sí? Sí. Para el dragón. 25 para el flash ahora. Quieren pelear, eh. Como sea, están empezando el Nashor. No tenemos visión. Sí, sí que tenemos. Ah, sí que tenemos. Y tendríamos que iniciar ya. Hay un festín. O sea, no es 50-50 nunca. Hay que entrar rápido, sin miedo. O sea, rollo con todo. Con todo. Es que es bueno. Vale, van a sacrificar. O sea, dragón para nosotros. Es dragón y torreta de medio. Dragón y torre de medio y Nashor y se haz muerto. Bueno, es una putada. Es una putada, pero no me parece dramático, eh. Dragón y torre de medio. Bueno, no me parece... Claro, no es el típico Nashor donde te matan a cinco. Sí, exacto, exacto. Y se hacen Nashor y todo. Matas tú, tiras medio y dragón. Bueno, no me parece tampoco dramático. Es verdad que creo que si reaccionamos antes hubiéramos matado. Pero no me parece... No hay ultidez real encima para robarlo. O sea, no hay ningún tipo de peligro. Bueno, bueno. No me parece mala esta. No me parece mala esta, pero está Braum, eh. A ver. Mira si tenemos claro el plan. Que el Chinzal se ha hecho la promesa del caballero. Sí, 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 sí. A proteger a Jinx. Se acaba el Nashor Reven. Powerplay de mil de oro. Tú tienes dos dragones de montaña que, repito, no es alma, pero ya los dos de por sí son útiles. Y ya está. O sea, en serio. No, que no haya ningún tipo de duda. La única putada. Marky no tiene flash. Ya está. ¿Qué es esto? Antonio. ¿Qué es esto? Vamos a por él. Como locos. Va a tener que flashear. Qué buena. No puede. Está muerto. Vamos. Cojones. Hostia, cómo se baja el choco a la madre que me trajo. Vale, gracias. Aquí podemos sacar cosas. Gracias. Vale. Es un 5 contra 4. Marky tiene TP. Se ha acabado el Nashor. Namentale la setup. Vale. Pero no nos hagas este zoom ahora, por favor. Sí. Aunque sí que es verdad que aquí Marky está de puta madre. Porque Giants va a regalar esta torreta por ganar, entiendo, tiempo en el alma de montaña. Vamos a presionar inhibidor. Ah, que le he mostrado ahí. Sí, sí, lo he visto. No, no. Es que el dragón no ha salido todavía, eh. Pero por favor, protejamos a Jinx, este ángulo. Vale. No, no, no. Está bien, ¿no? Sí. Está bien. Hombre, yo creo que está bien, ¿no? A ver, Antonio. Bueno, sí, da miedo este ángulo. Sí, hostia, este ángulo da miedo de pelotas, eh. Sí. Sí, este ángulo da bastante miedo, eh. Este ángulo da bastante miedo, eh. Vale, protegedle, por favor. La de Marky no ha sido buena. Vale. Vale, 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 vale. Hemos recuperado posición. Hemos salido, hemos salido. Hemos salido, hemos salido. Está el dragón vivo. Hostia, no, ni me está reventado. Uf. Tiene TP, tiene TP random. ¿Le van a cortar el back? No. Juhan está por detrás para flanquear, eso puede ser peligroso. ¿No está volviendo a Juhan, tío? No. Ya, pero no hay nadie que quiera meter... No, 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 no. Vale, bien, menos mal, lo hemos visto. Vale, Marky está reventado. Está reventado, eh. Cuidado, busca la cazada. Nautilus se puede morir. Van a por Sycarry. Sycarry ha flasheado. Sycarry está vivo. Sycarry sigue pegando. Juhan está muerto. Vale, ha caído uno. Viene Random. Random tiene las cargas. Sycarry pega lo que quieras, chaval. Sycarry pega lo que quieras. Marky no te la juegues. Llega el torneo, el explosivo. Se la va a llevar Random. Cuidado que hay ulti. Hay ulti de Ezreal. Vale, bien. Vamos. Y esto Nashor, ¿no? Sí, sí. Nashor y yo creo que Sycarry tiene que tener el último objeto. Vamos. Bien jugado, eh. Hemos salido de un flanqueo muy jodido, eh. Sycarry está full build con esto. Vamos, eh. Tres de montaña, eh. No es alma, pero esto se nota mucho. No, sí, sí. Esto se nota mucho. El dragón de montaña somos piedras. Vale. Bien jugado. Por parte de Random ha vuelto con el TP. Tres dragones de montaña. Vamos a por el Nashor. Vamos a ver. No va a llegar. Hay ulti de Ezreal. Cuidado. Nada, no la tira. Perfecto. Vale, vale. Nashor. Y a jugar todos. Full build, ¿no? Full build, sí, sí. Random no tiene TP. No, pero se mueve rápido. Ya. Y alguien tiene que ir a limpiar, ¿no? Entiendo. TP atrás. Tenemos que controlar los flancos. Jinx no tiene flash. Esta torre cae, eh. Esta torre cae. Esta pelea puede ser buena, eh. Esta torre ha caído, eh. Esta torre ha caído, eh. Cuidado, Random. No puedes entrar ahí, eh. Está muerto, ¿no? A ver, van a por Juhan. Juhan no tiene flash. Vale. Juhan no tiene flash. Ay, qué pe... ¡Oh, hostia puta! No tiene flash, pero tiene el salto. Me cago en la puta. ¡Oh! Duerman, duerman. Y aparte de Reven, esta serie está pasando jodido, porque está siendo larga. Esta serie está siendo rara, eh, tío. A ver aquí. Ojo. Han visto a Marky. Vale. Tiene Zonya. Perfecto. Le podemos ayudar, ¿no? De hecho, puedo ir medio. Alcino te está reventado, eh. Alcino no puede pelear. Qué lástima es a Super Megadeth Rocket. Vale. Vale. Le cortas entero. Esto es torre de inhibidor, ¿no? Mmm, sí. Y ahora tenemos que defender a Jinx otra vez. Estamos en un ángulo raro. Tienen TP. Tenemos que defender a Jinx 100%. Sí. Bien, Antonio. Inhibidores. Bueno, tiramos inhibidores, aunque sea. Cuidado, eh. Vale, vamos a por Chogat. Cuidado, eh. Si hay carry en problemas, eh. Si hay carry está jodido, ¿no? Si hay carry está bastante jodido, ¿no? Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. ¡Vamos! ¡Está vivo, vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Vamos, cuarto, vamos. Ahora te acuerdas del anterior. Pero claro, ya te dirá. Yo me acuerdo del remake. Venga, va. Venga, va. Bien si hay carry, eh. Con dos cojones, sin flash, eh. A seguir. Gigi. Gigi. Vaya serio, tú. Me cago en mi puta vida, tío. Por favor, que esto les dé un boost de moral.